...se encuentran acá en este lugar Yo quisiera invitarlos a todos ustedes hermanos a ponerse de pie Pónganse de pie mi hermano, vamos a adorar al señor un momentito más Arriba, arriba los católicos Y saca loco, y saca loco hasta el alma Este canto se la sabe, acompáñanos a cantar Sálvame, sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame, sálvame Jesús de amor Ahora más lo cantamos Sálvame, sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame Sálvame, Jesús de amor Porque sólo en mí confía este pobre pecador Porque sólo en mí confía este pobre pecador A los ángeles del cielo les voy a pedir Una ayuda de su coro para poderme convertir Porque sólo en mí confía este pobre pecador Porque sólo en mí confía este pobre pecador Y nos vamos para el cielo para nunca más volver Porque nos vamos a acostar allá en la eternidad con Jesús Prepárate, mi hermano, porque Cristo pronto viene Este canto se la sabe, este es mi hermano Compáñanos a cantar en esta noche Viajando hoy para qué hogar Jamás he de volver Jamás he de volver Cántelo mi hermano con el corazón Viajando hoy para qué hogar Jamás he de volver Jamás he de volver A dónde iré A dónde iré Allá en el cielo Donde vive mi rey Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el lago infernal Tú eliges, mi hermano Ahí está la vida eterna Esperándonos Hay que seguir luchando Hay que seguir perseverando en el espíritu Porque el Señor allá nos espera Yo quiero escuchar a todos los católicos De acá de Guineales Quiero escuchar a todos cantando al Señor Viajando voy Que se escuche allá en el cielo Lo que se canta aquí en la tierra Jamás Dele un poquito más de volumen a su voz Mi hermano Para que se escuche en el cielo Viajando voy Que bonito se escucha Jamás Jamás Fuerte A dónde iré A dónde iré Allá en el cielo Donde vive mi rey Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el lago infernal Ay Señor Jesús Tú nos hicimos preparados A una bella mansión Allá en el cielo Y ahí queremos ir A gozar en la eternidad Oiga esto mi hermano Algo especial Algo bonito para el Señor Con mucho sentimiento Me dicen que hay Una bella ciudad Ahí quiero ir Y tú En donde es eterna La felicidad Ahí quiero ir Y tú De sucias pasiones No fue a preparar Ahí quiero ir Y tú En donde la muerte No puede llegar Ahí quiero ir Y tú Porque se escucha fuerte El coro lo cantamos Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Y ahí queremos ir contigo Señor en la eternidad Donde es eterna la felicidad Donde no existe la muerte Ayúdanos Señor A poder llegar contigo Que adoramos con el corazón Despera sus puertas Y un mar de cristal Donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Es Cristo la luz Del país celestial Ahí quiero ir Y tú Ahí los que moran Jamás morirán Ahí quiero ir Y tú Y tú En donde termina Con gocas y a paz Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Oiga mi hermano Y este corrido se va Pero el gozo se queda en el corazón Aleluya De una parte los aplausos A nuestro creador todopoderoso A nuestro padre que es grande y bueno con nosotros Yo creo que ahí se ocuparon los hermanos Para que disfrute de su refrigerio mis hermanos Es una gran bendición del Señor Poder ver a tantas familias A tantos hermanos Que hoy nos reunimos acá en este lugar Para adorar a nuestro padre celestial Muchas caras conocidas por ahí En quienes saludamos Saludo especial ahí a la familia López Chapeta Que nos están viendo allá en Estados Unidos Que para este 9 de octubre Estaremos compartiendo con ellos la alabanza También saludos cordiales para Mi gran amigo y hermano Ángel Tambriz Ahí se encuentra Y también para los hermanos Las hermanas solistas Que hoy por acá los estamos viendo Que se están gozando con nosotros También saludos especiales ahí para Mi gran amigo y hermano Francis Dios te bendiga a mi hermano Que hoy junto con la juventud Se están gozando en la presencia del Señor Esperemos que juntos Nos gozamos en la presencia del Señor Mis hermanos Que usted mi hermano Le sea la mano del Señor Lo puede hacer de corazón Dios te bendiga también La vida de nuestra hermana solista Y a todas las hermanas solistas Que se encuentran acá Gozando Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí Espíritu Santo Pasa por aquí Espíritu Santo Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí Oh, oh Señor, pasa por aquí Lléname de ti, Señor, lléname de ti Lléname de ti, Señor, lléname de ti Oh, Señor, lléname de ti Oh, oh Señor, lléname de ti Si querés bendición, hermano, pasa por aquí Si querés bendición, hermano, pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí ¿Y dónde están los católicos animados? ¡Venga ese grito de júbilo! Oh, guiniales, están en victoria en la presencia del Señor ¡Qué bonito, qué bonito! Y hoy vamos a cantarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Que vive y regga para siempre nuestra vida Yo sé que es en la sala de mi hermano Quiero que me acompañe a cantar con todo el corazón ¡Venga, díselo! Padre, padre, padre Hijo, 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 espíritu, espíritu, espíritu Me vestir y su muchacho Toma el control de mí Toma tú mi vida Y ansiedad de nuevo Cada situación Toma tú mi vida Toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Cuando nosotros estamos tristes, nos encomendamos en las manos del Señor Cuando nosotros nos enfermamos, hermano, solamente nos encomendamos en las manos de nuestro Padre Celestial Porque Él es el mejor doctor de todo el universo A quien hoy estamos borrando su nombre Y yo quiero escuchar a todo el pueblo católico de guiniales cantar en esta noche A él les pregunto a quién es el que vive No se oye, no se oye ya su nombre Porque hoy estamos en victoria, ven un saludo de victoria Ayúdanos a cantar este canto precioso que es para el Señor Venga, díselo Padre 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 Y al hijo lo cantamos Hijo Espíritu Y al Espíritu Santo un poco más fuerte Espíritu 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 Ven Espíritu Santo, toma el control de mí Toma tú mi vida y hazla de miedo Cada situación que se llene de ti Toma tú mi vida, toma tú el control Díselo Díselo Te amo Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Toca mi alma Señor, toca mi corazón Que hoy quiero sentir tu presencia y saber que te amas Señor Toca mi alma Señor, porque yo te cago Te confieso de todas mis dudas y pido de dos Señor Toca mi alma Señor, sana mi corazón Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas Señor Toca mi alma Señor, te invito compasión No permitas que siga en el frango, rescata mi vida Señor Toca mi alma Señor, toca mi corazón Que hoy quiero sentir tu presencia y saber que te amas Señor Toca mi alma Señor, porque yo te cago Te confieso de todas mis dudas y pido perdón Mi Señor, toca mi alma Señor, sana mi corazón Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas Señor Señor, toca mi alma Señor, ven y ten compasión No permitas que siga en el frango, rescata mi vida Señor Señor Señor, Señor 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 Jesús, yo no soy digno de que crees en mi casa Pero una palabra tuya, mandará para sanarle Adorando, adorando al Padre, adorando al Hijo, adorando al Espíritu Llegan fuerte los aplausos al Espíritu Santo mis hermanos que creemos por fe Que está en medio de nosotros, donde está el pueblo alabando al Señor suceden cosas maravillosas mis hermanos Hay que creer por fe que el Señor está en medio de nosotros El Señor quien nos guía, el Señor quien nos protege en todo momento mis hermanos Usted mi hermano nos da acá por gusto, es un sacrificio que le estamos dando para nuestro Creador Todopoderoso El Señor nos bendice día con día, el Señor hace que a nosotros no nos falte nada mis hermanos Podemos tener todo en este mundo, podemos tener dinero, podemos tener lujos Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no somos nada mis hermanos Hay que tener presente a nuestro Padre Celestial en nuestro corazón Hay que tener presente a nuestro Padre Celestial siempre con nosotros Que sin duda alguna siempre nos acompaña en Espíritu y en verdad Cuantos católicos están contentos que griten amén Que griten gloria a Dios Denle ofrenda de palma fuerte, fuerte al Espíritu Santo Al Padre Todopoderoso que es tan grande y bueno con nosotros Póngase de pie mi hermano, yo los invito, póngase de pie O ya están cansados ustedes hermanos, yo veo que no Póngase de pie, los que no quieren el castellano, si sacalas, si sacalas, si sacalas En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor Pues Cristo ya vive Alza las almas de arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Alza las almas de arriba, que todos vean, pues Cristo ya vive Ahora toca a ustedes cantar Mi corazón Banderas Banderas Mi corazón 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 Que todos vean Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza las almas de arriba, que todos vean Pues Cristo ya vive en mi Y porque Cristo ya vive en nosotros Por eso sentimos esta paz Sentimos este amor en nuestro corazón Y sentimos estas ansias y estas ganas de continuar Perseverando en la palabra del Señor Y los que lo creen Y los que lo creen que griten amén Venga ese grito de júbilo Los victoriosos Grito de victoria Y en guatemala Hey 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 Y en Guatemala y en toda la costa Tierra vamos al Señor Hey hey Levanten sus manos hacia arriba De acuerdo a los católicos con las manos hacia arriba Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea cada vez Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Viva el Rey, viva el Rey Viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey Viva nuestro Salvador Aleluya, aleluya, aleluya Gloria sea a Él Yo me siento libre Yo me siento libre Yo me siento libre Levantemos las manos a su nombre Viva el Rey, viva el Rey Viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, aleluya, aleluya Gloria sea a Él Yo me siento libre Yo me siento libre Yo me siento libre Es el Rey de gloria Es el Rey de gloria Es el Rey de gloria Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Y saludos a ti Y saludando a todas las familias Tres hermanitos y compañeras Que se encuentran allá En la Unión Americana Seguramente nos están viendo A través de Guineal Estéreo En vivo A todo color Y disfrutando de esta noche De bendición Y también saludos especiales A nuestros hermanos allá En San Martín Filotepeque Y a próximamente También estaremos compartiendo Con ellos la alabanza Y sigue la misión De benditar la palabra del Señor En toda Guatemala Pero que gozo Pero que gozo Incomparable Y el pueblo de Dios dice ¿A dónde está la juventud? Que grite Gloria a Dios ¿A dónde están las señoritas? Las señoritas Son las señoritas Vamos a decir Esta dinámica Muy bonita que dice Vamos a dar un grito De guerra ¿Amén? ¿Cuántos saben Cuál es el grito de guerra? Son tres veces ¿Amén? ¿Amén? A las señoritas a la cuenta de tres Vamos a dar un grito de guerra A la una A las dos Y a las tres Una olla para las señoritas No están participando en esta tarde ¿A dónde están los varones? Los hermanos varones Que digan Gloria a Dios Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¿Amén varones? Vamos a hacer a la cuenta de tres Un grito de guerra A la una A las dos Y a las tres Amén Se puede hermanos Se puede Que viven los hermanos varones Ahora sí lo siento Por las hermanas Y porque es la gente Que alaba al señor Es de la gente Que tiene gusto Que tiene fe Y así se vive la fiesta acá Con nuestros hermanos Muy gozosos Presenciando esta fiesta Es de la gente Que alaba al señor Es de la gente Que alaba al señor Es de la gente Que tiene gusto Que tiene fe Y alaba al señor Es de la gente Que alaba al señor Es de la gente Que alaba al señor Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba el Señor Manos arriba, manos abajo, moviéndolos de lado a lado Manos arriba, manos abajo, moviéndolos de lado a lado Es de la gente que alaba el Señor, cántelos mi hermano Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe Es de la gente que alaba el Señor Es de la gente que alaba el Señor Es de la gente que tiene Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndolos de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndolos de lado a lado Pero quien es el que vive Pero quien es el que sana Pero quien es el que reina Pero quien es el que ama Cristo te ama a ti, me ama a mí Y nos ama a todos por igual a mis hermanos Pero que gozo Que gozo sentimos en nuestro corazón Porque sentimos la paz de Cristo Y que viva Cristo, que viva nuestra madre María Ahora la van a cantar solo ustedes mis hermanos Yo creo que se la sabe cantando Es de la gente que alaba Es de la gente que tiene Más fuerte Es de la gente Es de la gente Es de la gente Es de la gente Manos arriba, manos abajo Moviéndolos de lado a lado Manos arriba, manos abajo Moviéndolos de lado a lado Como que estamos fuertes los cantamos otra vez Es de la gente 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 Que alaba Es de la gente Que tiene gozo Cabeza arriba, cabeza abajo Moviéndolos de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo Moviéndolos de lado a lado Una vez más ¡Díselo! Pero que eres el que vive Pero que eres el que sana Pero que eres el que reina Pero que eres el que ama Claro que sí, así se alaban, señor Es de la juventud, luz y vida Están gozando ¡Venga ese grito fuerte! ¡Venga ese grito fuerte! Hermanos Se están gozando hermanos Vamos a seguir Porque esto apenas está iniciando Vamos a seguir con más alabanzas También ahí nos solicitan Lo nuevo de seguidores del Rey También vamos a complacer A todos nuestros hermanos Para que se sigan gozando En la presencia del Señor Jesucristo Y también muchas bendiciones Para que todos los hermanos Que nos acompañan aún en esta noche ¿Verdad? Porque nos sentimos muy contentos De ser partícipes De esta gran fiesta Porque esto es una fiesta espiritual Hermanos El principal motivo Es el Señor Jesucristo Pero la culpable De que todos estemos aquí Es nuestra hermanita Marisela ¿Amén? ¿Dónde está la hermanita Marisela? ¿Se está gozando? Está llorando Está llorando No, pero yo sé que con la sonrisa Que ella está dando Pues también lo demuestra todo ¿Amén? Así que vamos a continuar En esta hora de la noche Hermanos y hermanos ¿Quién les dijo que se sentaran? Aquí nos vamos a gozar Y si es posible Dánsele al Señor Jesucristo Porque Él se merece Toda honra Y toda gloria Así que vamos a continuar Con más de la alabanza Cristiana para el Señor Y también un buen provecho Para todos aquellos Que están disfrutando El cafecito ¿Dónde está la juventud? Demora de pie la juventud Todos los que se sienten Jóvenes para Cristo Oiga eso hermano Algo hermoso para el Señor Me siento muy triste Ver al crucifijo Saber que estás ahí Y lo hiciste por mí Y hagas en tu cuerpo Sanaron mi corazón Señor Ahora me siento vivo Lleno de tu espíritu No quiero ver atrás Te quiero encantar Y hagas en tu cuerpo Sanaron mi corazón ¡Ajúdenos! Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Mi único amor Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Tú me salvarás Tú no fallarás Tú no me tiras Me levantarás Y me sanarás Tú no fallarás Tú no me tiras Me levantarás Y me sanarás Y me sanarás El corazón Jesús Adorando, adorando al Padre Con el corazón Para ti Señor Me siento muy triste Verás crucifico Saber que estás ahí Y lo hiciste por mí Y hagas en tu cuerpo Sanaron mi corazón Señor Ahora me siento vivo Lleno de tu espíritu No quiero ver atrás Te quiero encantar Y hagas en tu cuerpo Sanaron mi corazón Jesús Jesús Mi único dueño Mi único dueño Jesucristo Mi único amor Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Tú me salvarás Tú no fallarás Tú no me tiras Tú no me tiras Me levantarás Y me sanarás Tú no fallarás Tú no me tiras Me levantarás Y me sanarás Tu corazón Jesús Mira que estoy a la puerta Y llamo Y si uno escucha mi voz Y me abre Entraré en su casa Cuando eres con él Y él conmigo Por ti yo he venido Para que tengan vida Y vida En abundancia Esto es palabra Dios Que le echa la baza Te lo dice Seguidores del Rey Porque eres el Rey Sonando bonito Para el Rey de Rey Señor de Señores Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Mi único amor Jesucristo Mi único dueño Jesucristo Tú me salvarás Tú no fallarás Tú no me tiras Me levantarás Y me sanarás Tú no fallarás Tú no me tiras Me levantarás Me levantarás Y me sanarás Tu corazón Jesús Jesús Gracias Gracias Señor Jesús Por ser el amor De nuestra vida Gracias Padre Por tanto amor Gracias Señor Por amarnos Por perdonarnos Señor Y solamente te adoramos Porque somos un pueblo Bendecido y prosperado Y en victoria Si estás contento Mi hermano Regale su mejor aplauso Al que vive Al que permanece Para siempre Al amor De nuestra vida Mis hermanos Solo el Señor Nos puede regalar El mejor amor Que existe En este mundo Lo demostró En aquella cruz Del Calvario No existe Nuna otra persona Hermano Que pueda dar la vida Por usted y por mí Solamente Cristo Jesús Lo hizo Por amor Hacia nosotros Sus hijos Pero recordando En aquellos tiempos Cuando el Señor Ascendió a los cielos El Señor dijo Y yo me voy Pero no los dejaré solos Porque el Espíritu Santo Los consolará Hoy y siempre Dice el Señor En medio de nosotros Está el Espíritu Santo Cuando lo creen Que griten a mí Vénganse Ese grito de júbilo Que eres el que vive Y a su nombre Y con Jesús Y María Yo veo Algunos hermanos Como que ya tienen Sueño Mi hermano Algunos hermanos Yo creo que ya Están pensando En la chamarra ¿Verdad? Mis hermanos Ya casi nos vamos A ir Mis hermanos Pero nosotros Queremos que usted Se vaya a casita Pero también se lleve El gozo del Señor Vamos a ver A la pereza Le decimos Al sueño Le decimos A la tristeza Le decimos A la enfermedad Le decimos Al grupo Le decimos Afuera Dicen los hermanos Vamos a continuar Un más cántico de bendición Para alegrar Esta noche De bendición Y saludando A la reina del cielo Nuestra madre María Nuestra intercesora Quiero caminar contigo María Eres mi madre Eres mi guía Eres para mí El más grande ejemplo De esa piedad De humildad Quiero caminar contigo María No solo momento Todos los días Necesito Tu amor De la madre Tu intercesión Ante el Señor Y a mis pasos Lleno de al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Lleno de gracia Madre María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida La, 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 la Oye madre Y eso es para ti Con mucho, con mucho amor Porque nuestra madre Siempre la veneramos Siempre la recordamos Con amor Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Madre del dolor Y en la alegría Y en la alegría Tú que fuiste fiel Hasta el extremo Viene la cruz Viene la cruz Gira mis pasos Llévanme al cielo Yo por tu marco Tengo miedo Oh, 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 oh Lleno de gracia Lleno de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Celestial princesa y mírame con compasión Y yo te doy mi alma, vida y corazón Tira mis manos, lléname al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida ¡Oiga, oiga! Y porque los seguidores de Rey tenemos con más y más ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Les estoy entusiasmando mi hermano! ¡Gózcalo, gózcalo! ¡Disfruta, disfruta! ¡En la presencia del Señor! ¡Disfrútalo, ángel! ¡Fuerza, fuerza! ¡Gózcalo, ángel! ¡Viva, ángel! ¡Fuera, ángel! Y cuantos ya se llenaron Cuantos ya se llenaron Ya nos llenamos de la palabra de Dios Ya nos llenamos con la reflexión que nos dieron ahí Y queremos que se vayan contentos para sus hogares, ¿verdad? Porque estamos a pocos minutos de finalizar Y queremos que usted se lleve esa alegría Que solo se puede recibir cuando estamos en la presencia del Señor Amén Vamos a seguir con más de la música cristiana Recuerde que somos los seguidores del Rey Desde la Tierra de las Flores, San Juan, Zacatepeque Y vamos a seguir con más Para que usted se anime también Y se llene del Espíritu Santo Y yo quisiera invitar a los hermanos que están sentaditos Hermanos y hermanos Pogámonos de pie para el Señor Que Dios es una noche de bendición Hoy estamos contentos Hay que disfrutar de la vida Porque mañana solamente el Señor sabe que hoy estamos Y hoy están los bendecidos Arriba la mano, arriba la mano, arriba las palmas Venga esa vueltaita, vive a esa vuertecita ¡Velteita por el Señor! Vueltecita por el amor ¡ MICHرا a mi corazón, pa-mau! Poneran un escalera La garganta lo veia, era una escadera La garganta lo veia, aquí la subía también es parada, aquí la subía I'm good this for for Pero era la lore de dos, pero era la lore de tres Pero era la lore de tres, pero era la lore de dos Pero era la lore de dos, la parte lo veia Era una escadera La garganta lo veia Y recuerda hermanos que el cristiano que se duerme Se lo llevan a corriente y el cristiano que no ora Se lo llevan a corriente y que no te lleven a corriente que no ora No te duermas, es lo que está de la vida que gozamos Jesús Te amo, saludando y gozando La que jacob veía, la que jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era una escalera, la que jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que jacob veía Y donde están los católicos victoriosos Ven ese grito fuerte Más fuerte, ven ese grito de júbilo Levanten sus manos hacia arriba Con la mano arriba, con la mano 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 Y así se alaba el Señor, bonito y bonito Y esta noche será inolvidable para nosotros Esta noche siempre vamos a recordar Y seguramente las hermanitas también, quinceañeras Siempre quedará en la memoria Donde hoy pudimos gozar En la presencia del Señor ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! Continúa para el Señor Yo creo que hoy Definitivamente nos vamos completos Mis hermanos Hoy nos llenamos Materialmente Nos llenamos en la alabanza Y nos llenamos en la palabra del Señor Ahí veo a algunos jóvenes Que quedaron sentados Yo creo que ya se cansaron ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! Levanten las manos hacia arriba 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 la mano Arriba 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 la mano Arriba 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 la mano Arriba ¡Ay señor! Arriba la mano Enseñame a decirte quiero Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte que quiero Padre Enseñame a decirte lo ¡Se la sabe! Enseñame a decirte que quiero Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte que quiero Padre Enseñame a decirte lo Uh, 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 uh Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte que quiero Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte lo Enséñanos Señor a amar, enséñanos Señor a perdonar Enséñanos a decir te quiero, te quiero, te quiero Señor Jesús ¡Te amo! Enséñanos a decir te quiero, padre, enséñanos a decírtelo Enséñame a decir te quiero, enséñame a decirte lo Enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero, padre, enséñame a decírtelo Gracias Señor por enseñarnos a amar, por enseñarnos a perdonar Por enseñarnos a decir te quiero, te quiero Hagan los aplausos, los aplausos al amor de los amores A quien merece la honra y la gloria mis hermanos Ya se quieren ir a casita verdad mis hermanos Ya se les nota ahí como los hermanos como que ya están cabeceando de aquí para allá Verdad que si mis hermanos, seguimos Ay Dios, algunos dijeron ya no mejor vámonos dicen los hermanos y las hermanas Vamos a despedirnos con un cántico mis hermanos Ya que desde ya agradecimiento especial ahí a la familia por darnos esta oportunidad Es un honor grande para nosotros poder estar acá compartiendo la alegría y el gozo del Señor Pregunto quien es el que vive Dale palma otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palma una risa Otra vez Si el Señor te ha bendecido Una risa Eso que bonito Ya se oye la sonrisa de Santa Claus Que te hizo a mis hermanos Estamos disfrutando de la grandeza del Señor en esta noche Vamos a despedirnos con un cántico mis hermanos de ya agradecimiento especial Para todos y nos vamos con este canto Vamos a alegría Vamos presentando arreglos especiales de seguidores del Rey Recordando que el Señor es nuestro libertador El Señor que nos ha liberado de todo pecado El Señor que nos libera de todo mal El Señor que nos perdona Oiga eso es lo especial Oiga eso es lo hermoso para el Señor Con mucho sentimiento Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cristo nos da la esperanza Por tu lucha por la paz y la verdad La encontraré Lo cargué por la cruz de los demás Me salvaré Dame Señor Tu파�ras Oye, Señor, mi oración Dame, Señor, tu palabra Oye, Señor, mi oración Escucha, Señor, mi oración Escucha, Señor, nuestra alabanza Escucha, Señor, el pueblo que te alaba, que te adora, papá Jesús Solamente podemos agradecerte, Señor Con estas alabanzas, por todas tus bendiciones Te adoramos con el corazón Vengan, cante conmigo, hermano, dice Cristo nos da Que se oiga en aquel cielo Cristo nos da Cristo nos da La esperanza Cristo nos da El amor No sepa perdonar de corazón Tendré perdón No siga los caminos del amor Oye, Señor, mi oración Dame, Señor, tu palabra Oye, Señor, mi oración Dame, Señor, tu palabra Oye, Señor, mi oración Tú que te presentas, Señor, ante nosotros en la oración Tú que te presentas, Señor, ante nosotros en la Eucaristía Danos tu paz Danos tu paz Danos tu amor Danos de tu poder, Señor, Jesús Hoy te adoramos Gracias, Señor, por esta oportunidad Gracias, Señor, por la vida que nos das No tenemos que pagar, mi Señor Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias, Bocajota Muchas gracias, guineales En victoria Para nuestro padre celestial Y yo te sano bendecido Venga ese grito de júbilo La victoriosa Venga la victoria Hey, hey, hey Y venga esa porra Cristo vive Cristo que se oye Cristo vive Cristo vive A nuestra madre María, te amo María, te amo Gracias, madre, por interceder Por nosotros siempre Yo quiero escuchar un fuerte aplauso para ustedes, mis hermanos Para ustedes, que también se merece ese fuerte aplauso Por hacer acto de presencia Por dejar su hogar, poder estar acá Compartir en la fiesta de nuestra hermanita En sus 15 primaveras De esta manera nosotros Nos hemos despedido Que la paz y el amor de Cristo Los acompañen siempre Y muchas gracias por la oportunidad